Me encuentro con este árbol de manzanas, ¡qué hermosura! Bueno, dicen que acá en Alemania es el lugar de las manzanas, por eso que está el... ¡Uf! Un montón de dulces, el af, el kuchen, ¡guau! El strudel de manzana, ¡mira qué hermoso! Está llenecito de manzanas ya rojas Y acá abajo, ¡mira! Están todas caídas ¿Ves? Cantidad de manzanas Y todo, todo lo que está hasta el fondo, toditas son manzanas, ¡mira este! ¡Qué lindo! Este nos las han sacado seguramente para que quede como decoración ¡Qué hermosos! Está para hacerse un pastelito ¡Ahora! 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 ¡Ahora!